Esa es recordada a Djokovic en realidad por el momento, porque una vez más consigue su 22º título consecutivo ante el poderosísimo histórico Reuel Federer, que me parece este sí ya está un poco en descenso. O sea, es muy buen tenista para muchos, históricamente el más grande de todos los tiempos, pero Djokovic así de loco, imitando tenistas masculinos, femeninos, bailando, con pelucas y pelucas, igual, sigue mostrando que es el número uno de los mayores. Es un tipo ciertamente astringente, ¿no? A muchas no les cae muy bien. Exacto. Y es un tipo cuyo juego dio un vuelco cuando le cambiaron la dieta, pues él tenía este problema estomacal que no se lo tenían muy bien y pensaban que era un engreído, recuerdas que al principio abandonaba y qué sé yo, y se cruzó pues con una especie de dietista que le cambió y bueno, a partir de ahí, imparable. Dicen que uno es lo que come. Y es todo un show antes y durante los partidos, antes porque mientras hace el calentamiento, la gente le pide, imita a la charapóa y empieza.